A la artista Simon Beck le encanta la nieve. Lleva varios años creando increíbles murales en los helados paisajes de los Alpes franceses. Consigue crear maravillosas piezas geométricas basadas en patrones simétricos y algunos incluso los hace con un efecto 3D. Se inspira en esquemas matemáticos o en los dibujos en la arena de los jardines japoneses. Suele tardar entre 12 horas o incluso 2 días y sus dibujos cubren un área de 1 a 4 hectáreas. Las dos primeras horas se ocupa de medir y utiliza una brújula para trazar la estructura geométrica de sus dibujos. Esto es de vital importancia ya que si camina en la dirección incorrecta ya no lo podría corregir. Según cuenta el artista, si las líneas principales están bien trazadas es mucho más fácil. Luego ya solo queda poner música y dejarse llevar por ella. ¡Gracias!